Paraguayos Paraguayos Y advertir que el pueblo paraguayo está cansado El pueblo paraguayo está cansado y también desesperado Por eso yo solo quiero advertirte Que si no tomas medidas solo vas a arrepentir Te uniremos fuerza y saldremos hacia adelante Dejaremos este país sin corrupto y miserable El pueblo paraguayo ha empezado Una pequeña guerra contra todos ustedes Lo del estado pues han tocado la olla de mi gente La olla es sagrado y te la enseño de repente Y si no entendiste te repito en guaraní Cochere taponá, jeta y te maquirini Ako anga, y kane oma zapu a Jaopecha peseguino, no se taro zapuca y jande y porishene Jorebore yocoba, jeta huelan mori a humi pepe haba upe olla Aninde, pen basu uperire Coche apura jaya oma jene katuete, yeah Agüyeshe, angiru cuera, compatriota paraguayo Gracias a todos por la buena onda Sigamos asi ¡Gracias! ¡Gracias!